¿Saben? Hace poco se estrenó Godzilla, Rey de los Monstruos, una ambiciosa apuesta para este universo de monstruos que se ha desarrollado la última década. La película ha tenido críticas mixtas, tanto de páginas especializadas como del público en general. Como ya es costumbre haremos nuestro propio análisis con lo bueno y lo malo de la película. Advierto que habrá spoilers al final del video, pero yo te avisaré cuando los vaya a poner, así podrás evitarlos si quieres. ¿Listos? A darle entonces. Comencemos con lo bueno, el protagonismo. Espero no ser el único aquí al que le molesta de sobremanera cuando hacen una película sobre un personaje, pero por alguna razón, el guión hace hasta lo imposible para darle más importancia a los secundarios. Es decir, el personaje principal, el que tiene su nombre en el título de la película, queda relegado a segundo plano. Esto ocurrió con la película de Godzilla de 2014. Qué decepcionante fue que Godzilla apareciera solo de trasfondo, en sombras. Acá no hacen eso, Godzilla es el protagonista y se nota bastante. Yo entiendo perfectamente que en toda película como esta, los personajes humanos deben tener algo de trasfondo, porque si no solo serían gritos y golpes de monstruos en la película. Pero con esa excusa, no vas a darle más importancia a las personas que a Godzilla, ¿verdad? Yo estoy pagando el boleto para ver a Godzilla, el rey de los monstruos. Ese es el protagonista. Quiero ver lo que hace Godzilla, cómo pierde alguna batalla, características de su origen. Quiero verlo hacer cosas, entender algunas de sus razones. Esta película se centra en Godzilla y, por supuesto, en los monstruos. Esto es algo que agradezco totalmente. Si quieres ver un drama humano poderoso, con conflictos personales súper complicados y lentos, en serio, busca otra película, porque aquí vamos a ver monstruos gigantes y una historia que los involucra. Vemos de dónde salió King Ghidorah. Te explican cómo funciona Mothra, de qué manera piensan estos monstruos y cómo funcionan en la naturaleza. El protagonismo se centra en los monstruos. Y eso lo aplaudo de pie. El equilibrio. Saben, muchas de las críticas especializadas reclaman a esta película porque, según ellos, las personas no tienen suficiente desarrollo. Que no hay un trasfondo largo y complicado para los humanos. Yo estoy algo en desacuerdo. Es cierto, los personajes humanos no tienen un desarrollo excepcional. Sin embargo, es una total mentira decir que no hay desarrollo de personajes. Si viste la película, hay una historia interesante sobre una familia que está en conflicto debido a estos monstruos. Esto no es spoiler, te lo explican a los 20 minutos de iniciar. Y este conflicto entre los esposos y su hija es importante para la trama. Esta situación, como todas las demás, tiene su resolución cuando llegues al final de la película. Los personajes cambian de cuando empezaron a cuando terminaron. Así que no me puedes decir que no hay desarrollo de personajes. Hay una historia con ellos. Por supuesto, esto ni de cerca es una historia complicada. ¿Pero por ser simple significa que es mala? Claro que no. Puede ser una historia simple, pero si tiene sentido, si está justificada, si te crees lo que te están contando, funciona y está súper. La crítica especializada ataca a esta película como si fuera una cinta llena de incoherencias o algo así. Es curioso porque esta misma crítica especializada es la que defiende otras películas populares, que sí, que están llenas de huecos argumentales. Pero ya saben cómo es esto, la ley del chico popular. Diría que el equilibrio en Godzilla, rey de los monstruos, es muy bueno. Digamos un 70% argumentos sobre los monstruos y 30% argumentos sobre las personas y sus conflictos. Para mí es más que adecuado. Se supone que la película va sobre Godzilla. Tampoco estoy de acuerdo en que se debe eliminar el componente humano totalmente. Es decir, si no hubiera personas, la película solo serían gritos y peleas. Tiene que haber personas, pero estas son solo un puente entre los monstruos y nosotros, la audiencia. Esa es su función y así se deben quedar. Las batallas. Chicos, esta parte no la puedo explicar bien. Tienen que verla por ustedes mismos. Como ya sabes, hablamos de monstruos gigantes luchando en el planeta, con ciudades alrededor, con gente huyendo por todos lados. Es un espectáculo visual. No podría definirse mejor. Como dije, no puedo explicarlo fácilmente, pero trataré de hacer comparaciones visuales. Si vieron películas del fin del mundo como 2012, en las que vemos cómo el planeta se hace añicos, eso es lo que vas a ver en estas batallas. Se siente que se va a acabar el mundo. Así tienen que ser las batallas, porque hablamos de criaturas con capacidad de destrucción global. Es cierto que hay ciertas batallas que pudieron grabarse un poco mejor para que podamos ver desde lejos la magnificencia de las criaturas. Pero no me quejaría tanto, es decir, creo que ese fue el estilo del director. Ver un poco el caos, ver el hocico de las criaturas, ver los ojos, ver el desastre completo bajo el agua. Creo que ese es el estilo que quisieron manejar y para mí funciona. Y esos fueron mis puntos buenos. Antes de pasar a lo malo, te pido que por favor te suscribas si no lo has hecho. Así nos veremos la semana que viene con otro vídeo sobre las películas que tanto nos gustan. Tu suscripción me ayuda mucho a seguir haciendo nuevo contenido. Dicho esto, continuemos con lo malo. La empatía. Esta parte es complicada amigos. Saben, en cualquier película, de cualquier género, tiene que haber empatía con los personajes, especialmente con el protagonista. Es decir, que tú sientas su dolor, que sientas sus tristezas, su ira. Y eso debe ocurrir en películas de terror, de comedia, de acción, de todo tipo. Debemos llegar a identificarnos en algún momento con el protagonista, al menos en cierta escala. El protagonista de esta cinta es Godzilla, así que por lógica debemos llegar a un punto en el que nos identifiquemos con él. Pero hay pocos momentos en que tú realmente logras comprender a Godzilla como personaje. Es decir, que ya no es solo un monstruo gigante que da golpes. No me malentiendan, tampoco quiero una escena de Godzilla levantando el pulgar a la cámara, super humanizado, quitándole lo salvaje. Obvio que no. Pero hay varias escenas en las que evitan mostrarnos sus gestos y sus emociones más allá de la rabia que siente durante una batalla. Aquí haré un spoiler, así que si no viste la película, por favor salta al minuto que te pongo en pantalla. Uno, dos, tres. Aquí viene el spoiler. A la mitad de la película vemos algo muy importante. La muerte de Godzilla. Esta escena la manejan muy de lejos. Vemos la explosión, luego vemos los signos vitales de Godzilla. Las personas dicen que Godzilla murió, pero no nos muestran a Godzilla muriendo. Un plano de su rostro desmayándose, luchando por respirar, sufriendo. Esas son las cosas que te ayudan a que la gente se identifique con el personaje, aunque no sea una persona. Bueno, ese fue el fin del spoiler. El caso es que hubo muchas oportunidades como la que dije antes, para mostrar más a Godzilla como personaje principal, no sólo como una bestia que golpea y ya. Y por principal no me refiero a más tiempo en pantalla, porque Godzilla sí tuvo suficiente tiempo en pantalla. Me refiero a que debe llegar a un punto en el que dices, oye, yo no quiero que pierda a Godzilla. Pero evitaron mucho usar esas opciones. Supongo que trataron de evitar humanizar al monstruo y yo lo comprendo hasta cierto punto. Pero si quitas totalmente la empatía, dejas a Godzilla como un monstruo gigante al estilo de Megalodon. Y nada más. Tiene que convertirse en un protagonista completo, alguien a quien tú quieras ver de nuevo. No sólo por la acción, sino para saber qué será de él. Quiero saber su historia. Y bueno, eso es lo que pienso de Godzilla, Rey de los Monstruos. Personalmente me gustó la cinta y no estoy de acuerdo con la crítica especializada. Considero que el equilibrio de esta película es ejemplar y espero de todo corazón que tenga mucha taquilla para que esta fórmula se repita en las futuras entregas. Honestamente no estaba muy emocionado al principio, después de lo ocurrido en Godzilla de 2014. Pero ahora estoy impaciente por ver Godzilla vs. Kong. Muchas gracias por escucharme. De verdad aprecio de sobremanera tus comentarios y tus críticas. Si ya has visto varios de mis videos y no te has suscrito, te invito a hacerlo. Cada semana publicamos reviews y contenido de tus películas favoritas. Antes de irme, quiero dar la sección de saludos. Un enorme saludo para Isaac Suárez, Emanuel de la Torre, Barían Vilatuña, Nicolás Díaz y a Isaac David. Abrazos a la distancia. Muchas gracias. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. Gracias.